El ángelus es una oración católica en recuerdo de la enunciación y la encarnación del verbo. ¿Por qué se ora buscando la intercesión de María? El primer milagro registrado en la Sagrada Escritura fue en las bodas de Cana. Allí, María se dio cuenta de que se había acabado el vino y se acercó a Jesús, manifestando preocupación por este detalle. Jesús, entonces, convirtió el agua que había en las tinajas en vino, gracias a la intercesión de su madre. En esa medida, sabemos que podemos acudir a María en medio de nuestras necesidades, con la seguridad de que las enunciará a su Hijo y se hará según la voluntad del Padre. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Infunda, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, Jesucristo. Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!